Lumbre en el aire, estallan los jardines de la pólvora en el cielo oscurísimo y su aplomo, estruendo frente al mar que se encarniza desde la eternidad contra las rocas. A cada instante otro bing-bang, nacen astros, cometas, aerolitos. Todo es ala y fugacidad en la galaxia de esta Lumbre. Mundos de luz que viven un instante, luego se funden y se vuelven nada. Como esta noche en que hemos visto arder cuerpos fugaces sobre el mar eterno. José Emilio Pacheco